Hola a todos Hace unos días el 15 de agosto o por ahí, bueno el 15 de agosto que fue La Paloma nos fuimos a pasar un día en familia y la verdad es que fue súper divertido hicimos un 24 horas bueno, estuvimos todo el día de verbena nos fuimos a casa, volvimos, en fin fue un súper día pero claro, luego pasó que el lunes nos dieron el diagnóstico y la verdad es que no teníamos ni cuerpo ni estómago para sacar este vídeo porque no nos sentíamos así entonces, bueno pues hoy hemos decidido dejaros con este vídeo porque nos parece súper bonito y porque poco a poco vamos saliendo del letargo así que nada, esperamos que os guste mucho os dejamos con el vídeo ¡Hala, qué chuli! ¿Me vas a grabar Instagram o qué? ¡Qué reto! ¿Me vas a grabar? ¡Olé, olé! ¡Son tripas! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Qué recibo! ¡Eh! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé! ¡Pero qué hacéis! ¿Qué hacéis, chicos? ¡Buenos días! ¿Qué te estás comiendo? Un kiwi Mientras que hago el desayuno me como el kiwi Todo de pie Te veo Oye, tienes que hacer como hace la gente Mira, el plato se ha abierto Tienes que decir el modeli que llevas De donde es Está de moda Os dejo mi pijama etiquetado 21 batons Hola, hoy no trabajo Venga platos, papá Madre mía, madre mía Esto es una locura Plato, donde, venga, vamos a coger plato En un rato Vamos a ir a un sitio super guay Madre mía, pero estas caras que tenemos Madre mía Al loro, eh Así veis el antes y el después Claro, luego me pongo así Morrotes de colores Antes y después, ¿dónde vamos a ir chicos? ¿Dónde vamos? Héctor, Héctor Tostadas para todos A desayunar Cógela, venga, coge la tostada Mira A ver cómo come Óscar Mamá Que Óscar ha aprendido a tocar Uy, que bien toca el piano Mira, mira, mira cómo toca Mira, mira, él solo Un virtuoso del piano es A ver, a ver Ya se acabó Mira, mira ¡Hala, qué guapa! Mira Mira, Óscar Qué bonita Óscar, ¿me has dicho adiós? ¿No es que llevaba música? ¿Llevaba música? Salúdale, salúdale La verdad es que Cuántos años hace Que no estamos aquí Un 15 de agosto O sea, todos Me refiero Porque yo siempre aprovecho Y me voy a la playa Cuando trabajaba justo Y este año te ibas a ir a la playa Este año ibas a estar en la playa Cuando trabajaba Justo ese puentecito Que no tenía niños Justo ese puentecito Del 15 de agosto Tocara como tocara Casi que mi hermana y yo Siempre nos lo planeábamos Para bajarnos a la playa Con mis padres y mis abuelos Y ahora llevo tres años Desde que ha nacido Óscar Que los 15 de agosto O sea, casi siempre Pilla que estamos allí Luego si pilla en puente En plan que puedes unir El fin de semana y tal Bajabas tú A la playa también Así que yo creo que hace Por lo menos Seis años o siete Que no estamos un 15 de agosto En Madrid ¡Hemos llegado! ¿De dónde hemos venido? Nos venía a Madrid y Río A Madrid A ver súper bueno es Espero que se quede así el día Porque hace súper bueno A ver ya ¿La Wikipedia? No Madrid y Río es un parque Que hicieron hace años Que en parte cubre la M30 Y lo que ocurre Bueno, el río Manzanares Pues pasa al lado Y por eso se llama Madrid y Río Y aquí tenéis el río Manzanares No está mal, ¿eh? Va a ser agosto Anda que... Anda que aquí... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto... Cogemos esta... Esta bici A ver, tócala, tócala Las ruedas, ¿están bien? Yo creo que sí, ¿o no? Venga, vamos a preguntar dentro Mira, mira, ven Ven, ven dentro Hola Hola a todas las bicis que hay ¿Qué tal? Hola, hola Todas las bicis ¿Has visto? El chupete Pero yo creo que... Bueno, estás preparado Estás preparado para... Estás preparado para... El espectáculo Claro Hoy se libra a Sebas, ¿eh? Que hoy me toca pedalear a mí también ¿Os acordáis el que cogimos en la playa? Que solamente pudo pedalear... No sé si grabamos o no No me acuerdo Que solamente... No grabamos Pues cogimos uno en la playa Pero solamente podía pedalear Sebas Porque yo tuve que ir adelante con Héctor Porque Héctor no se sujetaba Pero hoy sí que me va a tocar pedalear ¿Estáis preparados, chicos? Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Estáis preparados? Tienen miedo Se ha dicho la chica que hay unos... O sea, que siguen el carril bici por aquí Que pasemos por un puente que hay por ahí y tal Y que hay luego por ahí, por ese lado Unos caminos súper chulos Preparados ¡Ay, ay, 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 ay! Preparados Mira, mira ¡Listos! ¡Y! Mira para adelante, Héctor, vamos ¡Oiga, cómo cuesta esto! ¡Ay, ay, pero qué guito! ¡Ay, por Dios, qué gordos somos! Aquí está el freno, Manu, espérate Ya, digo, no puede ser que cueste tanto ¡Ay, qué torpes somos! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Ahora, ahora sí! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ey, ey! ¡Venga, que hoy nos ganamos la comida! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mira, mira, dale! ¡Venga, chicos! ¡Hola, qué chuli! ¡Oye, cómo vais! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, que giramos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lacamos al puente! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Mírame, mírame! ¡Venga, que podemos! ¡Vamos! ¡Hola, qué de bici! ¡Salud a la bici! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bici! ¡Hola, qué de bici! ¡Hola, qué de bici! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira al niño, decirle hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Papá, a coger agua y yo voy a hacer ronda de crema! Que parece que no, pero les va dando el sol. ¡Vamos! No, espera, que vamos a echar crema y a seguir. Yo se me ha puesto a verano azul para motivarnos. ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Ay, que se ha salido un viray! ¡Uh, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah! ¡Voy a echar la papa! ¡Corre, corre! ¡Uy, vamos a cogerles! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Eso es trampa, eh! ¡Al rebufo! ¡Al rebufo! ¡Vamos a coger! ¡Vamos, vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que hay más, que hay más! ¡Uh, que nos adelantan! ¡Corre! ¡A por ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira y patos! ¡Los veo, los patos! ¿Ves? Paraguaya. ¿Paraguaya? ¡Sí! ¡Paraguaya! ¿Te gusta la frutita? ¡A Héctor parece que sí! ¿A ti te gusta la frutita? ¡Uy, el casco! Lo tienes un poco tordido, eh! ¿A ti te gusta también? ¡Nos gusta a todos! Y a mí también, el melón ¡Aúm! Hemos hecho una paratécnica ya después de dejar la... la bici del infierno ¡Madre mía! Pesa tanto que es que íbamos pedaleando los dos encima no tiene como resistencia y cuando pillamos una cuesta vamos, he empezado a pedalear ahí vamos, que me viene bien, eh que esto hay que hacerlo pero no estoy preparado, ¿sabes? de momento para un tour de Francia yo creo que no ¡Venga! ¡Vamos! ¡Paraguaya! Momento crítico nada que no solucione el gusanito uno que quiere carro porque está cansado no sabemos si está cansado si tiene hambre así que este pobre que tampoco se ha podido dormir y nos ha dado la ventolera y vamos a subir a la fiesta de la paloma ¡Venga! ¡En el vídeo de Madrid! ¡En el vídeo de Madrid! ¡Venga! ¡Va a decir yo también! ¡Venga! ¡Vamos a corregir una errata! ¡Nos quedamos tan anchos el otro día en el vídeo de Madrid diciendo que San Isidro era el 15 de agosto ¡Ole, ole y ole! ¡Oye, que nos tembló la voz, eh! ¡Que no! ¡Que es la paloma! ¡Que San Isidro es en mayo! ¡Que nos lo hemos inventado! ¡Pero que nos quedamos tan a gusto! ¡Oye! ¡Hay bastante subida, eh! O sea, aquí hay una subida importante La fiesta de la paloma se hace en la Plaza Las Vistillas no se llama Plaza Las Vistillas ya o Parque Las Vistillas pero bueno que pasa por debajo del puente de Segovia ese puente que veis ahí ese puente de Segovia tiene una historia un poquito oscura también, eh un puente donde se suicida bueno, ahora ya no porque han puesto mamparas yo creo que no pero durante muchos años se suicidaba la gente ahí hay puestos arriba ahí veo lo que pasa es que hay muchas escaleras por ahí es que el problema es subir con el carro claro es que hemos tenido que dar una vuelta que no veas porque ¿cómo subimos esto? tenemos que dar la vuelta por debajo del puente de Segovia que le estaba contando la historia no estás dando ningún dato cultural, artístico de los tuyos no, bueno es una anécdota que se suicida mucha gente ahí en el puente de Segovia se suicidaba, ¿no? se suicidaba, sí porque pusieron el cacharro ese mira cómo se lo sabe la tía esta Nuri Calvo esta Nuri Calvo qué lista se me está haciendo, eh la tía el estar con la Wikipedia es que es parece parece Google ¿sabes? preguntarte algo pero es que se queda con todos los datos no, tampoco va tan bueno, vamos a hacer un reto el reto va a ser ¿me vas a grabar en Instagram o qué? te reto ¿me vas a grabar? venga, va te reto tú subes por ahí con el carro y Oscar y yo por las escaleras puente de Segovia y tenemos que quedar ahí y yo ya por las escaleras vale para los pajaritos Oscar, vete lento todo lo que puedas vamos, que vamos a ganar tienes que ir muy lento, eh vamos a poder vamos Héctor podemos preparados listos listos no vale correr, eh corre, tú corre no vale correr, papá no, yo no voy a correr ya a ver quién gana ala qué bien acaba el reto para mí, eh muy bien así no ¿y cómo quieres que te coja? la pata es la estómata ¿y cómo te cojo? así con la pierna con la pierna pero si tengo que subir la escalera ¿quién gana, Oscar? yo sí, ganamos nosotros papá se ha ido por ahí técnicamente deberíamos de ganar nosotros pero hemos tenido un contratiempo ¿quién ha ganado? y el ganador es Oscar y mamá todavía estamos esperando papá, eh y el ganador es go no, no, no llega aquí una hora sí, una lente acaba de llegar que no, que no pero que las fiestas son ahí, eh no, habíamos quedado aquí no te enrolla está todo grabado está todo grabado ya nos hemos hecho una foto para Instagram la hemos subido va, qué lento venga, vale pues vamos para eso Iván ay, qué lento pues hemos ganado para nada porque está todo cerrado no es que esté cerrado es que la fiesta, fiesta y los puestecitos y ¿no quieres más gusanitos? y los churrasquitos y todo pues empieza por la tarde son las doce y pico y me parece a mí que nos vamos a ir tomándonos una Coca-Cola necesito una Coca-Cola de litro y medio por favor nuestro objetivo está ahí la Almudena la Almudena y el fondo estoy pensando ¿qué? aquí vinimos a un concierto sí o no me acuerdo si era la Mala Rodríguez o no me acuerdo que era el concierto que vinimos con con nuestro amigo Dieguete que le ha salido en algún vídeo con toda la panda y vinimos aquí en verano Héctor con sus gusanitos con los gusanitos que le ha dejado Óscar que se ha bebido ya casi su zumo porque le encanta y las patatas las patatas fritas también le gustan a que te gustan mucho ¿eh? nosotros tenemos un problema con la hora o sea ellos a la una a la una como muy tarde como son de siesta siempre a la una a las dos tal ya a esa hora es que se vuelven infumables sobre todo nuestro amigo Óscar ya lleva un rato en plan de ya tenemos entretenido a Óscar un rato por lo menos dos minutos pero no echen mucho que se empachan Óscar si le echan mucho se empachan no pueden volar y luego no pueden volar se ponen muy gordas y luego luego no pueden volar a ningún lado ¿vale? oye pues al final sí que hemos visto que había un montón de cosas un poquito más para adelante donde hemos parado a tomar la Coca-Cola había un montón de puestecitos y de de verbena vamos a lo que veníamos vaya había cositas abiertas pero yo creo que esta tarde tiene que estar muchísimo mejor así que igual nos venimos tarde aquí estamos que nos hemos animado nos hemos venido a la dovena no estaba a tiempo ah llegar a casa con los niños dormidos comer preparar la comida comer nos hemos echado siesta y tenemos refuerzos vamos a grabar con mi madre y con mi hermana también en el trayecto hemos tenido dos pérdidas que han sido nos hemos cambiado de ropa y todo claro es lo que iba a decir dos pérdidas que han sido las camisetas de Oscar y Héctor que llevan comiguitas comiguitas de mierda y les he cambiado y nos hemos vuelto a vestir aquí estamos otra vez en la verbena hemos dicho que veníamos a la verbena o no hemos dicho 24 horas 24 horas 24 horas de verbena entre hijos y gallinejas que no le gusta a Nuria nada eh Nuri Nuri entre hijos y gallinejas ¿quieres un poquito? no yo nos hacemos un bocadillo de entre hijos a mi es fatal mi madre dice que luego igual se lo coge y todo oye pues yo con tu madre los pruebo yo me apunto un montadito un montadito un montadito ahí una buena cerveza una cerveza ¿has visto? y el parajo que la tripa en vueltas y el cordero si y como con un palo y como con un palo vete a mí claro que si yo me tengo que coger un bocata de panceta si señor panceta mira mira que me hace de parrilla así chumarrascaíta saladita yo creo que voy a optar por la panceta eso era un organillo un organillo te he dicho yo claro tienes razón Diego y los barquillos también es que el organillo es el instrumento que se utiliza para los chotis claro ahí estaba él oye ahora que vamos a esta calle para arriba claro vamos hacia la latina oye esto son tripas son tripas ole ole dale toma ya ole provenidos deuda panceta coco yo creo que el entor ha comido el chocolate ¿quién ha comido chocolate? Oscar Oscar ¿Esto no ha comido chocolate? yo creo que sí a ver que dice mamá no sé cuántos años llevo sin comerme un goce y me voy a comer la mitad porque me voy a compartir bolteras dale dale fuerte dale fuerte bebe como si no hubiera mañana a ver cómo bebes a ver dale te quito de esto jura a la mamá que no has comido gofre jura a la mamá que no has comido gofre díselo 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 no gofre no has comido batido a ver yo quiero helado ahora te lo doy cariño díselo te lo toma todo no díselo 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 Tenemos a Nuri Que se ha pillado un buen cuelgue hoy Se ha pillado un buen cuelgue Eso marea un poco, eh Mira que yo estoy acostumbrada a las atracciones Pero tan pequeñito, dando vueltas sobre sí mismo Tenía que mirarles a ellos porque luego mirar afuera ¡Uh! ¡Qué mareo! El gofre para afuera Bueno, que Sebas y yo decimos una cosa Decimos que nosotros Con tiempo libre somos peligrosos Y con dinero Bueno, con dinero ya ni te cuento O sea, seríamos peligrosos y gordos Que digo que Lo que nos ha dado de sí Un día festivo Que es que además El 15 de agosto no hay ni perry En Madrid Pues aquí nos hemos venido nosotros Por la mañana, por la tarde hemos arrancado a mi madre A mi hermana Pero sí que había gente hoy Aquí sí que había, eh Aquí sí, se estaba muy bien A mí es que las cosas así solitas A nosotros es que nos gusta la marcha O sea, las cosas como son Que a nosotros nos gusta la marcha Miramos esta la terraza esta, por ejemplo Sí, mira Bueno, es que de hecho A esta hora O sea, cuando nosotros veníamos a las fiestas A esta hora vendríamos nosotros A empezar a cenar A tomarnos un bocata Y empezar a aliarnos a mojitos Y a cervezas Y a lo que sea Claro Pero Que nada Que nos vamos ya para el coche Que muchas gracias Por acompañarnos en este día festivo Os hemos enseñado 24 horas de festivo Eso es O sea, no os hemos enseñado la sista Porque no tenía nada que enseñar Pero Que ha sido Otra cosita más Que os hemos enseñado Que hacemos nosotros En Madrid En un festivo Así que nada Esperamos que os haya gustado El 15 de agosto Ahora ya sabemos El 15 de agosto Es la paloma ¿Vale? Aquí mejor con esta luz, eh Muchas gracias Como siempre Que cada vez somos más Siempre lo decimos Somos unos repetitivos Pero que Muchísimas gracias Y ya sabéis Darnos un like Suscribiros Y darle a la campanita Y así os enteráis de todo Y comentarnos Y comentar, comentar Se me hizo muy pesado Pero es que me lo pasó pipa Viendo los comentarios Sí, porque además Solemos responder a casi todo Así que Muchas gracias Adiós